Hola, estimados estudiantes de inglés, hoy continuamos viendo frases en un tiempo que en inglés se llama present perfect, present perfect, present perfect. Lo podríamos traducir como pretérito perfecto compuesto. No se preocupen, lo veremos mejor en las siguientes frases. The bus has not arrived yet. The bus has not arrived yet. El autobús no ha llegado todavía. Oh, el autobús no ha llegado aún. Fíjate cómo hacemos el present perfect en negativa. Se forma con el verbo to have como auxiliar. Aquí es has, por la tercera persona, el autobús. Más not, más un verbo en participio pasado, que aquí es arrived. Arrived. Yet aquí significa aún, todavía, hasta ahora. Con estos significados se usa en frases interrogativas y negativas y se coloca al final. Vamos con la frase, otra vez. The bus has not arrived yet. El autobús no ha llegado todavía. El autobús no ha llegado aún o el autobús no ha llegado todavía. Has the train arrived already? Ya ha llegado el tren? Has the train arrived already? Has the train arrived already? Ha llegado ya el tren? Has the train arrived already? Ya ha llegado el tren? Ya ha llegado el tren? Es como decir, ¿tan pronto llegó el tren? Ya ha llegado 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 En el sentido de que algo no ha ocurrido todavía. Y se coloca al final de una frase interrogativa. Hasn't the bus arrived yet? ¿No ha llegado el autobús todavía? Hasn't the bus arrived yet? ¿No ha llegado el autobús todavía? Repito, observa que yet aquí tiene el significado de todavía, en el sentido de algo que no ha ocurrido todavía. Y se coloca al final de una frase interrogativa. Otro enunciado. I haven't seen Ross for two years. No he visto a Ross durante dos años. I haven't seen Ross for two years. No he visto a Ross durante dos años. Fíjate cómo hacemos el present perfect en negativa. Have más not contraído sería haven't. Más el participio pasado de un verbo que aquí es seen. Seen. La frase sería I haven't seen Ross for two years. No he visto a Ross durante dos años. I haven't seen Ross for two years. No he visto a Ross durante dos años. Have más not. Haven't. Haven't. Contraído. Otra frase. I haven't seen Ross since 2013. No he visto a Ross desde 2013. Recuerda. I haven't seen. No he visto. I haven't seen a Ross since 2013. I haven't seen a Ross since 2013. No he visto a Ross desde 2013. Recuerda. I haven't seen a Ross desde 2013. No he visto. I haven't seen a Ross since 2013. No he visto a Ross desde 2013. También puedes decir 2013. 2013. Para los británicos. We've been here since 7 o'clock. Hemos estado aquí desde las 7 o'clock. We've been here since 7 o'clock. Hemos estado aquí desde las 7 o'clock. We've been here since 7 o'clock. Recuerda que para hacer el Present Perfect en inglés usamos el verbo to have como auxiliar más un verbo en participio pasado, que aquí es been. We've been here since 7 o'clock. We've been here since 7 o'clock. Hemos estado aquí desde las 7 o'clock en punto. I've been in the university for the last 4 years. He estado en la universidad durante los últimos 4 años. He estado en la universidad durante los últimos 4 años. I've been in the university for the last 4 years. He estado en la universidad durante los últimos 4 años. I've been in the university for the last 4 years. I've been in the university for the last 4 years. He estado en la universidad durante los últimos 4 años. Otra frase. I haven't talked to them about that. No he hablado con ellos acerca de eso. No he hablado con ellos acerca de eso. I haven't talked to them about that. No he hablado con ellos acerca de eso. I haven't talked to them about that. I haven't talked to them about that. No he hablado con ellos acerca de eso. James hasn't taken a bath in days. James no se ha bañado desde hace días. James hasn't taken a bath in days. James no se ha bañado desde hace días o en días. Literalmente. Recuerda que podemos usar el present perfect en inglés para hablar de algo que comenzó en el pasado y todavía se percibe su efecto en el presente, que él no se haya bañado durante tanto tiempo. Recuerda que podemos usar el present perfect en inglés para hablar de algo que ocurrió en el pasado y todavía se percibe su efecto en el presente, como que él no se haya bañado durante días. James no se ha bañado en días o durante días o durante días. James hasn't taken a bath in days. James no se ha bañado desde hace días o desde hace días. A diferencia de los adultos, los niños no han perdido su capacidad para la esperanza. A diferencia de los adultos, los niños no han perdido su capacidad para la esperanza. Puedes pronunciar adults o adults. Adults o adults. Si estás en el Reino Unido de Gran Bretaña, adults. Si estás en los Estados Unidos de América, adults. Unlike adults, children have not lost their capacity to hope. La palabra adult, en singular, puedes pronunciarla adult o adult. Adult o adult. Poniéndole el acento en la primera o la segunda sílaba, según estés en el Reino Unido de Gran Bretaña o en los Estados Unidos de América. Adult, adult. Cosas del idioma. Unlike adults, children have not lost their capacity to hope. Al contrario, que los adultos, los niños no han perdido su capacidad para la esperanza. Y me despido hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button. Thanks. May the Force be with you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!